Hola, en este video lo que voy a hacer es continuar con el ejercicio anterior en el cual creé dentro de un paquete dos clases, una clase llamada coche y una clase a la cual llame principal, principal porque contiene al método main. Dentro de esta clase principal lo que hice fue crear instancias de clase coche, es decir, crear objetos de tipo coche. Y a cada uno de estos objetos le di sus características, un color, un precio y un modelo. Eso lo hice poniendo el nombre del objeto, seguido del punto y luego la característica, es decir, el atributo que se encuentra en la clase coche. Esto yo lo pude hacer porque estos atributos no los he puesto privados, pero eso va a ser aparte. Voy a poder ocultar las características en una clase, bueno, encapsularlas. Por el momento, el video este no es el propósito que tiene. Estoy aquí en mi clase llamada coche, que tiene estos tres atributos. Ahora, a esta clase lo que voy a hacer es crearle dos métodos, un método que se llame frenar. ¿Cómo nosotros podemos crear un método? Bueno, public, como este método no nos va a devolver nada, va a ser de tipo void. No se preocupen si aún no comprenden bien esto de los métodos, falta muy poco para hablar de eso. Quédense con que esto es un método y le podemos dar el nombre que deseemos. Le voy a llamar a este método avanzar. Lo que está dentro de las llaves del método van a ser las acciones que va a hacer este método. ¿Cuáles van a ser las acciones? Es decir, lo único que va a hacer este método es decir coche avanzando. Por lo tanto, voy a crear otro método que se llame frenar y lo que va a hacer es mostrarme coche frenando. Ahora mi clase coche tiene dos métodos, es decir, tiene sus dos acciones, una que se llama avanzar y la otra frenar. Por lo tanto, como los objetos que yo creé aquí son de tipo coche, además de poder utilizar los atributos de la clase coche, van a poder utilizar los métodos de la clase coche. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, me voy a la parte de aquí de abajo y con el objeto C1, con el punto, vemos que aquí me están apareciendo los métodos avanzar y frenar, además de otros métodos que luego hablaré de detalle. Es decir, si yo invoco, cuando nosotros decimos invocar un método, quiere decir que vamos a utilizar ese método. Vemos que mediante el punto puedo yo invocar al método avanzar. Si yo invoco al método avanzar, lo que va a hacer es que... ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar a ese método, coche avanzando. Si yo, con el mismo objeto, invoco al método frenar, va a ejecutar la acción que está dentro de ese método. La acción que está dentro de ese método es el mensaje que dice coche frenando. Por lo tanto, voy a ejecutar esto. Coche avanzando, coche frenando. Bueno, mi propósito no es ahorita explicar sobre los métodos, porque sería alargarme en el video. Mi propósito es ver que cada uno de estos objetos pueda hacer uso de, además de los atributos de la clase, pueda hacer uso de los métodos de la clase. ¿Por qué? Porque cada uno de estos objetos es de tipo coche. Por lo tanto, nosotros podemos hacer uso de las características que tiene la clase coche. Si yo creo otro objeto, bueno, ya tengo mis objetos C1, C2 y C3, cada uno de estos objetos puede invocar a los métodos de la clase coche. Avanzar, y aquí podemos ver, frenar. Entonces, me va a mostrar el siguiente mensaje. Ahí podemos verlo. Luego hablaré sobre los métodos. Ya voy a quitar esta parte. Por lo tanto, cuando creamos una instancia de clase, nos estamos refiriendo a la creación de un objeto que lo que va a tener es las características de la clase en la que está. Ahora, iré realizando más ejercicios de clases y objetos para que quede más claro. Si yo quiero mostrar las características que tienen estos objetos, lo que hago es, con system.out.println, pongo el nombre del objeto seguido del atributo, por ejemplo. Y ya con eso, lo que me va a mostrar es, en pantalla, la característica de color que tiene el objeto C1. Vemos que me dice rojo. ¿Cómo le hago para mostrar todas las características del objeto C1? Bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Poner un mensaje que diga, modelo. Seguido de esto, pongo el nombre del objeto y el atributo. También puedo agregarle aquí, en la parte de abajo, color. Y agrego el nombre del objeto. Precio. Bueno, aquí es C1. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es que aparece en pantalla el mensaje que dice modelo. Y luego le estoy agregando la información en el atributo modelo que tiene el objeto C1. Igual, en esta parte, la información que tiene el objeto C1 en su color. Y aquí la información que tiene el objeto C1 en su precio. Podemos ver que me va a aparecer la información del objeto C1, que es color rojo, precio 40.000 y el modelo. Si yo lo que quiero es mostrar la información del objeto C2, pues lo que hago es cambiar nada más el nombre del objeto. Y me va a mostrar la información que tiene en cada uno de sus atributos, modelo, color y precio. Verde, 100.000 y el modelo. Y aquí podemos verlo. Y si quiero mostrar la información del objeto C3, nada más cambio el nombre del objeto. Y ya con esta parte, con el nombre del objeto seguido del punto, estoy diciendo que me va a mostrar la característica que está almacenando el modelo en el objeto C3. Entonces, en conclusión, cuando nosotros creemos objetos de una determinada clase, ese objeto va a tener las características de esa clase. Va a poder tener, por ejemplo, en este caso, que la clase define tres atributos, que es para el color, precio y modelo. Cada uno de esos objetos le va a poder dar una inicialización a esos atributos. Cada uno de esos objetos le va a poder dar un color, un precio y un modelo. Esto es todo. Y en el siguiente video lo que voy a explicar es sobre los modificadores de acceso. ¡Gracias! ¡Gracias!